Seguimos una vez más con las explicaciones del manual de matemática básica. En este caso nos encontramos con los ejercicios de la página 29 y vamos a resolver los ejercicios de 3 al 15, los ejercicios del 16 al 19, los ejercicios del 20 al 23 y los ejercicios del 24 al 29. Iniciamos entonces con los ejercicios del 13 al 15. Vemos que nos dicen que factorice usando factor común. Recordar ese caso de factor común, que es cuando tenemos uno, varios términos y hay algo común en cada uno de los términos, sea numérico o literal. Entonces acá, si nosotros nos fijamos, en este término de acá y en este de acá lo común es la X. Entonces sacamos la X como factor común y abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis se nos queda Y más 5Z. De esta forma hemos factorizado esa expresión. Aquí tenemos también que sacar factor común. Factor común de 4 y 8 es 4. O sea, tenemos un factor común numérico. Pero también tenemos la X a la 2 que aparece en ambos términos. Sacamos ese factor común y dentro del paréntesis me va a quedar Y a la 2 menos 2B. Aquí tenemos factor común entre 18, 24 y 12 es 6. O sea, el número que divide al 18, al 24 y al 12 es el 6, que lo divide en partes iguales. Entonces ponemos el 6 acá y verificamos que en la parte literal tenemos al... Aquí tenemos al... Al A, A y A. Entonces la A sale como factor común y va a salir con su menor exponente que en este caso es 3. Dentro de ese paréntesis me va a quedar... Si yo multiplico un número, un número que yo multiplique por 6 que me dé 18 es 3 por 18... 3 por 6 son 18. O sea, me queda 3 acá. Me queda... A a la 5 y aquí menos 24. El 24 si yo le saco un factor 6 me va a quedar 6 por 4 que son 24. Me queda 4 aquí. A me queda elevado a la 1 y B me queda a la 2. Más aquí tenemos entonces factor común 6. Me va a quedar 2 dentro del paréntesis. Y me queda A elevado a la... A elevado a... Perdón, aquí es A. Aquí el factor común es A. A es lo que aparece en los tres factores. Y A sale a la 3. Entonces me queda A a la 3. B a la 4. Y así factorizamos esta expresión. Por acá tenemos... Bueno, dice que factorice las siguientes... Factorice por la agrupación de términos las siguientes expresiones dadas. Aquí tenemos que... El factor común... O sea, lo que tienen en común estos dos términos que es... X menos 4 y X menos 4. El factor común que tienen es... X más 2 que lo vamos a multiplicar por el factor común que es X menos 4. Si lo sacamos con factor común. Aquí vamos a agrupar los términos prácticamente términos semejantes. Nosotros podemos agrupar aquí... El término Y a la 3. Más 5Y a la 2. Lo agrupamos en un paréntesis. Y del otro lado, aquí agrupamos también 4Y más 20. Lo agrupamos en un paréntesis. Si nosotros sacamos... Entonces, si nosotros sacamos factor común aquí a Y a la 2. Me va a quedar esto. Me va a quedar Y más 5. Y aquí voy a sacar factor común 4. 4. Si saco factor común 4, me va a quedar Y más 5. Entonces, tenemos un factor común aquí que es Y más 5. Entonces, me va a quedar de esta forma. Ese polinomio factorizado. Me va a quedar que Y a la 2 más 4 es factor común de Y más 5. Aquí hacemos lo mismo. Agrupamos términos semejantes. Vamos a agrupar R a la 3 menos 4R a la 2 en un paréntesis. Más 3R menos 12 en otro paréntesis. Sacamos factor común aquí a R a la 2. Sacamos R a la 2 factor común de R menos 4. Más, aquí sacamos factor común 3. 3, 3 y me va a quedar R menos 4. Ahí tenemos la misma expresión. Entonces, R, R menos 4. El factor común de R a la 2 más 3. Vamos aquí nuevamente sacar factor común. Si agrupamos estos dos términos. AX a la 2 menos AX. Lo agrupamos acá. Y aquí vamos a agrupar entonces B. BX menos B. Lo agrupamos acá. Entonces, si sacar un factor común aquí en el primer término. Sacar un factor común AX. Perdón, AX. Vamos a sacar un factor común AX. Nos va a quedar X menos 1. Y aquí si sacar un factor común AX. Sacar un factor común AX. Me va a quedar entonces X menos 1. Vemos que entonces X menos 1 es un factor común de AX más B. Seguimos entonces con la factorización de los siguientes polinomios. Aquí vemos entonces que nos piden de los ejercicios del 20 al 23. Que factorice la diferencia de cuadrados. Recordar la factorización de diferencia de cuadrados. Cómo se hace. Entonces aquí nosotros vamos a factorizar esa diferencia de cuadrados. De los ejercicios del 20 al 23. Y para nosotros factorizar una diferencia de cuadrados. Abrimos dos paréntesis. Calculamos la raíz cuadrada del primer término. Que es 3Y a la 2. De 9Y a la 2 es 3Y. Lo colocamos como primer elemento en cada paréntesis. Los signos van a ser más y menos. Entonces la raíz cuadrada del segundo término es 1 y 1. Y así es que se factoriza una diferencia de cuadrados. Seguimos por acá. Calculamos la raíz cuadrada del primer término. Se abren dos paréntesis. Raíz cuadrada del primer término es 2R. Lo colocamos como primer elemento en cada paréntesis. Más y menos van a ser los signos. Raíz cuadrada de 9 es 3. Se coloca como segundo elemento en cada paréntesis. Se abren dos paréntesis nuevamente. Se le calcula la raíz cuadrada del primer término. Y se coloca como primer elemento en cada paréntesis. Que va a ser X. A continuación los signos más y menos. Y se calcula la raíz cuadrada del segundo término. Que en este caso es 4. Seguimos nuevamente por acá. Abrimos dos paréntesis. Calculamos raíz cuadrada del primer término. Que en este caso es 9S. Lo colocamos 9S por acá. Los signos más y menos. Raíz cuadrada del segundo término. Que es de 4T. Y así es que se factoriza lo que es la diferencia de cuadrados. No olvides suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que te enteres de los videos que estamos subiendo. Comparte este contenido en los grupos de la universidad. De la UAS. Para que tus compañeros también. Puedan disfrutar de este contenido. Y puedan obtener buenas calificaciones en matemática básica. ¡Gracias! ¡Gracias!